Pues seguimos aquí en la Feria de la Artesanía, ahora estamos con Amalia García. Amalia, he estado recorriendo tu puesto y es maravilloso todo, productos naturales y la base aceite de oliva. Correcto, se conoce como AOVE, que significa aceite de oliva virgen extra, es la base de todos nuestros aceites. Igualmente usamos el aceite por un lado y luego por otro lado usamos como buenos montillanos, son las de denominación montilla moriles, utilizamos la uva, tanto lo que es el aceite de la pepita de uva, con propiedades, vamos, para mejorar la circulación y propiedades antioxidantes. Utilizamos también todas las partes de la uva, lo que son los tallos, lo que son las hojas, con la misma acción que lleva lo que es el aceite de la pepita de uva y luego combinamos muchísimas plantas, muchísimos aceites esenciales, pero nos volcamos en lo que son los aromas de Andalucía y muchas de las plantas de Andalucía. Aquí por ejemplo tenemos la cascada de naranja, que es un antioxidante potentísimo, tenemos el romero, tenemos la lavanda también, que es otro potente antiséptico natural, aquí también la vi como he explicado. Entonces uno de los productos nuestros estrellas son el tema de los jabones artesanales. ¿Se venden así, Amalia? Se venden, nosotros, el cliente particular se suele llevar la pieza pequeña de jabón, son jabones que se utilizan cuerpo, cara y cada vez más cabello, ya dependiendo del tipo de cabello que tenga. Pero este tipo así de formato se comercializa a empresas que venden los jabones al corte, entonces se les sirven los bloques de jabón y ellos van cortando según gran margen. Es maravilloso, un trabajo precioso. Amalia, veo que estáis cambiando de imagen, ¿no? Sí, estamos haciendo, bueno, después del COVID vimos que la importancia de cuidarnos, de buscar un producto natural, un producto ecológico, y estamos creando una nueva línea con certificación Cosmo, tanto natural como ecológica. Entonces estamos aprovechando para hacer un cambio de imagen. Pasamos del logotipo que habéis visto antes a este nuevo que estáis viendo por aquí. También trabajáis la cosmética. Correcto. Aparte de lo que es la línea de los jabones, que es uno de nuestros fuertes, pues trabajamos seis líneas de aroma intentando cubrir la mayor parte de las afecciones de la piel, porque aparte de belleza, nosotros vendemos salud, ¿vale? Salud lo que es de la piel. Entonces tenemos las líneas de la uva, tanto uva roja como uva blanca, que ambas hechas con lo que es la pepita de uva y de los extractos, se indica para todo tipo de piel y especialmente problemas circulatorios y antienvejecimiento, que eso lo queremos todas y todos. Son líneas hombre-mujer, ¿vale? Son aromas que se adaptan tanto a unos como a otros. Tenemos una línea de rosa, tanto aceite corporal, leche, agua, tenemos también líneas facial, serum, jabones, para cuidar un poquito todo el cuerpo. Y es para pieles secas, pieles delicadas, sensibles, que cada vez más tenemos más alergias, más problemas de piel. Luego trajo jojoba para temas de dermatitis, psoriasis, la línea de ambas rojo, la última que hemos sacado, está muy enfocada para el tema espiritual, meditación, tema de alineación de chacra, a un aroma potente, pero con mucho carácter, ¿vale? ¿Hay un producto estrella que me habéis comentado? Sí, tenemos, bueno, este producto que está aquí, se llama bálsamo regenerador. Lo que pasa es que vamos a pillar todos los probadores, todos los productos abiertos, pero vamos, os enseño. Es una base de manteca de carité ecológica, lleva aceite de manzanilla, lleva lavanda, lleva la pepita de uva, lleva un conjunto de activos súper potentes para el tema de sequedad de la piel, dermatitis, psoriasis, quemaduras de sol, quemaduras de fuego directamente, cicatrices, y la verdad que este año ha sido tremendo, porque hay tanto dermatitis, tanto corticoides, medicamentos, que es que hay que contrarrestarlo. Entonces, lo sacamos el año pasado, el mercado, y la verdad que ha sido bastante potente. Y el tema del jabón negro, también, que es una pasta de jabón. Bueno, el origen es una receta africana, pero la hemos adaptado a Andalucía, añadiendole el aceite de oliva y lo que es la pepita de uva. Es como una especie de mermelada, que la podemos usar tanto para el hombre, para desinfección de la barba, lo huelen, que es bastante fuerte, es un aceite esencial de eucalipto, que es un antiséptico natural, el hombre para desinfección de lo que es la barba, un jabón de afeitado, y luego lleva polvo de eucalipto, por lo cual sirve para esfoliar toda la piel, y es una mascarilla purificante, para el tema de, después del COVID, buscamos desinfectarnos, estar limpios, y la verdad que este lo consigue. Amalia, me has hablado de la cosmética, pero también has relacionado con la salud, ¿de dónde te viene a ti este tema de la salud para unirlo a estos productos? Pues quizás, nunca me he parado concretamente a pensarlo, pero es cierto que de pequeña tuve varios problemas de salud, uno fue, pues, cogí dos pulmonías, pulmonías y bronconeumonías, estuve bastante grave, pues, lo que es medicamento no me lo llegó a sanar, conocí a una turista, y a base de plantas, eucalipto, las malvas, me hacía sus pociones, digamos, y yo, eso es lo único que bebía, las pociones, entonces, eso fue lo que me curó, y lo que me ha mantenido ya potente y fuerte, lo que es mi sistema respiratorio para siempre, y luego también tuve un problema de menstruación importante, estuve seis meses con unas reglas abundantes, con 14 años, me quedé, pues... ¿Y tu niña también ha tenido problemas de piel? Y mi hija, mi hija a continuación, cuando nosotros distribuíamos un poco el producto, pero tuvimos una niña que nació también con unos problemas muy graves de piel, era una dermatitis muy abrasiva, de hecho, se le abría grieta en la cara, es que ya había personas que pensaban que habían tenido un accidente, porque es que eran heridas sangrantes, entonces empezamos a investigar, y vimos que el aceite de oliva le sanaba, en contraposición, totalmente, entonces, poco a poco desarrollamos un poco una línea enfocada a ella, entonces, porque todos los dermatólogos nos decían, no, esto es corticoide, nosotros decíamos, es que nos vamos a poner corticoide a una niña con un año para toda la vida, entonces, digamos que hemos tenido a lo largo de nuestra vida pinceladas que nos han dicho, tenéis que ir por el camino natural, entonces, tanto mi marido como yo somos unos enamorados de las plantas, de los aromas, y bueno, pues aquí estamos. Amalia, ¿dónde se pueden encontrar tus productos? Pues tenemos la fábrica aquí en Montilla, el laboratorio, en calle Ríos de la Hoz, número 10, aparte distribuimos en toda España, a profesionales y a particulares, pues tenemos página web, www.arahi.com.aromaartesanosconhistoria.es y ahí tenemos también todos los productos disponibles. Pues muchas gracias, Amalia. A vosotros, que vaya muy bien, encantada. Gracias, a ti.